¡Tiene mil noches! Sigifrado, respire por la boca. Dale el aire. Siga respirando. Lojito. ¡Ay, Dios! Y se fue. Vamos a programar la mente humana. Yo voy a dar un mensaje. El cerebro lo capta y lo transforma. A partir de este instante, siga respirando. Dale el aire fuerte. Siga respirando. Su mente domina su cuerpo y empieza a endurecer el cuello. A endurecer el pecho. Los brazos se entumen y se endurecen. Se endurece la panza. Las piernas se van tornando duras. Y se va soltando su cuerpo hacia atrás. Una rigidez completa y absoluta. Trabaja, Chavana. Está súper pesado este cuate. Pues le dije. Yo le dije. No, no, no puedo creer esto. Con permiso. Es mi floor manager. Es mi floor manager. Lo conozco de toda la vida. Yo le cambiaba el pañal. A ver, dame la cámara de arriba, por favor. ¿Va a incestar? Todos fuera, Carlos, para allá. Fuera todos. No, no, no. ¡Más no lo perpó! A partir de este instante, su mente domina el cuerpo de una manera tan extraordinaria que en el estado de rigidez donde se encuentra, levanta la pierna izquierda hacia arriba. No hay truco. Observen. Paso por un lado. Y pase por el otro. ¡Levantó la pierna! ¡Qué flexibilidad! Oye, qué varón. No, no, no. La fuerza. La fuerza que se ocupa para hacer esto. Un atleta de alto rendimiento olímpico pudiese hacerlo, pero no una persona que tiene pancita. Una persona sedentaria como él. ¡Más arriba la pierna! ¡No! ¡Se pasó! ¡Se pasó! Para abajo la pierna. Y es aquí donde... No, 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 se le rompió la truza. ¡Se pasó! ¡Yo estoy aquí! No, no, a él, a él, a él. ¿Qué pasaría si aplicamos esto en otras cosas de la vida diaria? Cuídenlo, cuídenle la espalda, cuídenle la cabeza, porque... ¡Ay, ya bájenlo, por favor, John Milton, bájenlo, por favor! ¡Tiene familia! Cuento tres, despierte y afloja el cuerpo. ¡Ay, cuenta por tres puntos, ¿no? Suéltese. Con cuidado, ayúdenlo. Vamos a bajarlo, por favor. Me quedo sin su hermana ya. Ay, qué... Se... O sea, hablaban de sindicato. ¿Qué te has contado en el día? Gonsi. Gonsi, ¿estás bien? Estoy haciendo doble jales. ¿Estás bien, Gonsi? Sí. ¿Sí sabes qué acabas de hacer? No. ¿No? Te van a despedir. Oye, está bien par de tu celular, gracias. John Milton con su espectáculo.